Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos Carta de Judas, versículo 3 Buenas tardes a todos Vamos antes de iniciar nuestro estudio de la posesión a la Carta de Judas a ponernos en oración delante de Dios Amén Pues te damos mucha gracia a Dios por tu misericordia para con nosotros por este tiempo donde nos exponemos delante de tu Espíritu Santo que escudriñe nuestros corazones que alumbre los ojos de nuestro entendimiento que traiga una palabra de sabiduría a nuestras vidas y que nos enseña cómo agradarte cómo vivir, cómo caminar Gracias por Cristo Gracias por la cruz Gracias por su sangre preciosa Gracias por este momento deseamos engrandecer tu nombre ensalzarte a ti, Cristo darte la gloria y la honra a Dios y que todo cuanto podamos en esta noche orar, decir, alabar, orar sea para tu gloria Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a seguir en la Carta de Judas donde estamos llegando también al final de ella estamos en la clase número 19 y a la verdad son muchas las cosas que Dios nos viene enseñando por medio de esta carta ahora, no siempre es algo de lo que nosotros estemos aprobados con respecto a la enseñanza a veces pudiera Dios enseñarnos mucho y no es que escasee la enseñanza de Dios para con nuestras vidas sino más bien muchas de las veces nosotros no aplicamos lo que Dios nos enseña en su palabra y eso siempre será algo notable en nuestras vidas es decir, que cuando Dios a través de su palabra nos enseña cuando tú y yo obedecemos a lo que Dios nos ha enseñado seguramente Dios muestra en nuestras vidas algo más excelente de lo que teníamos con anterioridad algo más a la imagen y la semejanza de Cristo que es lo que estamos compartiendo los domingos tocante al crecimiento de la vida del cristiano a la madurez y seguiremos con ello todavía si Dios permite por lo tanto, cada enseñanza que Dios nos brinda a través de las escrituras a través de la enseñanza del Espíritu Santo a tu vida y a mi vida debe de cometer algo con interés debe de llevar a un fin debe de provocar a nosotros un anhelo de que realmente hagamos lo que Dios dice esta es el hambre que uno tiene que tener por la palabra de Dios que si Dios permite es lo que trataremos el versículo que nos toca porque a veces el hambre es lo último que nosotros tenemos a veces una reunión se nos es pesada la evitamos no el hecho de estar aquí sino nuestros corazones pudieran no estar y está la palabra y está la enseñanza y está la adoración y está el alabanza pero nuestros corazones no están involucrados entonces difícilmente hay un crecimiento sano cuando se busca la oportunidad para no estar en una reunión para esquivar la palabra casi siempre eso es por algo que no estamos a cuenta con Dios sin duda alguna no hay hambre ¿verdad? pues el hambre muestra algo saludable el hambre es un buen síntoma pero cuando nosotros vamos a comer esa comida tiene que obrar en nosotros unas características que debe de ser el resultado de la semejanza más de Cristo así que no es tanto lo que comemos en el sentido de ingerir la palabra de Dios sino como nosotros vamos a vivir esa palabra vamos a llevarla a cabo o simplemente vamos a estar escuchando la palabra de Dios o inclusive desviándola o esquivándola bueno este es el asunto que toca esto es lo que Dios nos está enseñando y por ende me gustaría que nosotros pudiéramos leer los versículos estamos para ver un breve recordatorio como siempre para situarnos en el contexto vamos a los versículos del 17 al 23 pero recordando que este conjunto o compendio de estos 25 versículos estamos desglosándolos en en 5 puntos y a la misma vez haciendo un bosquejo analítico para que podamos tener una mejor o mayor comprensión de lo que la carta nos está enseñando en sí este bosquejo analítico no significa más que dividir un conjunto de versículos en este caso son 25 dividirlos en porciones en temas en desarrollos donde nosotros separamos esos versículos porque nos ayudan a tener un tema específico para exponer y por eso vimos los versículos número 1 y número 2 que sin lugar a duda nos está hablando de la salutación si o no tanto hemos expuesto esos dos versículos tocante a lo que es la salutación pero también vimos los versículos 3 y 4 que nosotros leemos esos versículos y en sí podemos sacar bien un título en este bosquejo analítico en el segundo punto de lo que es el propósito y el peligro de los apóstatas que es digamos a lo que Judas está haciendo aquí alusión tales apóstatas leemos otro tercer punto y cuando vemos los versículos del 5 al 16 que ya lo hemos estudiado ya lo hemos expuesto también nosotros bien podemos ver que nos está hablando en este caso de los falsos maestros o apóstatas pero también sus consecuencias entrar a los juicios de Dios para con sus vidas para con tales falsos maestros estamos en el cuarto punto y nosotros podemos ver también igualmente que aquí nos está hablando de una exhortación a nosotros a los cristianos a los creyentes como defensa contra tales apóstatas y esto es lo que estamos estudiando y el quinto punto 24 y 25 los versículos dos últimos de la carta nos habla de la doxología final pero después de haber acabado con este tercer punto anteriormente y habiendo ya comenzado con este cuarto punto me gustaría que nosotros pudiéramos levantarnos lo que podáis y leemos los versículos del 17 al 23 que es el cuarto punto y dice la palabra de Dios pero vosotros amados acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo quienes os decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías estos son los que causan divisiones individuos mundanos que no tienen el espíritu pero vosotros amados edificándoos o edificándoos en vuestra santísima fe orando en el espíritu santo conservaos en el amor de Dios esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna y tener misericordia de algunos que dudan a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por por la carne nosotros vimos para situarnos en el contexto de este cuarto punto amén a la lectura nosotros vimos para situarnos en el contexto el versículo número 17 18 y 19 y aunque dimos una un inicio del versículo número 20 más bien fue como a modo de lectura para más bien tenerlo en nuestras mentes a la hora de exponerlo que si Dios permite es el versículo que tocaría el versículo número 20 en esta noche pero para ponernos un poco en el contexto algo que vimos en el versículo número 17 es el contraste de cómo Judas está aquí contrastando a los verdaderos cristianos con los apóstatas y con las características de tales apóstatas nota como dice el versículo número 16 estos haciendo referencia a los apóstatas dice que son murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio y ahora entramos en el contexto de este cuarto punto y vemos como Judas está contrastando ahora qué es un verdadero cristiano por una parte Judas está aquí haciéndonos estar atentos y alertas al igual que los lectores sobre quiénes son estos apóstatas cómo viven cómo ejercen ese estado de apostasía cómo aparentan ser verdaderos cristianos y no lo son cómo se están lucrando y sacando beneficio en este caso de la propia iglesia cómo adulan cómo son murmuradores quejumbrosos o sea burladores pero ahora es cuando Judas dice vamos a pasar al pueblo a la iglesia y ahora cuando nosotros como iglesia entramos y esto es algo muy especial porque es como Dios quiere que tú y yo nos veamos y precisamente esto es lo que el diablo trata de opacar en ti y en mí o en nuestros pensamientos pero el Espíritu Santo nos enseña ahora pero vosotros quiénes son esos vosotros la iglesia de Cristo cada quien de los que estamos en Cristo cada quien de los que somos salvos por la gracia de Dios dice que también somos amados entonces imagínate verdad pero vosotros amados qué título digamos qué reconocimiento tan privilegiado en contraste con lo que hemos visto hasta el versículo número 16 eso es un cristiano esa es una definición de lo que es un cristiano de lo que tú y yo somos si estamos en Cristo dice acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo es decir que después de la descripción malévola que pudiéramos ver aquí de los apóstata nos está contrastando aquí Judas con quienes somos nosotros a través de este milagro y este privilegio que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo milagro con respecto al nuevo nacimiento y privilegio con respecto a la vida que ahora tenemos de piedad una vida que Dios nos da en Cristo Jesús para ejercerla esa naturaleza divina que nosotros hemos recibido de parte de Dios pero nos está aquí exhortando como como es este antídoto para nosotros contrarrestar estas artimañas estas amenazas de tales apóstatas estas maldades es curioso ver que lo que trata a Judas de enseñar aquí en este versículo número 17 que es digamos el versículo clave para el 18 y el 19 está hablando de la misma cosa pero lo que está Judas tratando de enseñar aquí a los lectores es lo mismo que nos enseña a nosotros el remedio cuál es para tanta falsedad tanta apostasía tantas maldades cuál es el antídoto cuál es el remedio cuál es la solución y mira cuál es la solución es sencilla pero si tú y yo somos honestos esto es algo que nos ocurra a todos en alguna ocasión de nuestra vida cristiana o tristemente en algunas ocasiones de nuestras vidas cristianas seguro que nos acontecerá o nos ha acontecido más de una vez dice acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y sin duda alguna a modo personal o a modo experimental uno de los problemas deficientes que tenemos la iglesia de Cristo cada quien de los que somos cristianos que componemos la iglesia que somos miembros del cuerpo de Cristo es que tenemos la tendencia de olvidar lo que hemos aprendido lo que Dios nos ha enseñado en su día es un problema es un error es algo que nos acompaña es una tendencia es algo que no es bueno pero está en nosotros yo creo que digo de modo experimental porque quien de nosotros no hemos vivido esto bueno Judas está diciendo yo no voy a enseñaros nada nuevo para que podáis combatir a los falsos apóstatas yo simplemente voy a deciros que recordéis acordaos acordaros de lo que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo ya os enseñaron con respecto a tales apóstoles esto es muy especial es muy bonito porque lo que está llamando la atención aquí de los lectores quienes Judas les está escribiendo es que miren hacia atrás al fundamento apostólico de la sana doctrina y sin duda alguna nosotros sabemos que esa es una gran verdad y una triste tendencia que solemos tener nosotros los cristianos olvidar lo que ya sabemos o se nos ha sido enseñado y vivimos como al igual que Judas el mismo apóstol Pedro también exhortó a sus lectores a tener en cuenta esta deficiencia vamos a leer en segunda de Pedro capítulo número uno versículo número 12 hasta el 15 este es un preámbulo es un gran digamos una gran introducción antes de pasar al capítulo número 2 que el tema principal de todo el capítulo número 2 el tema base es precisamente de los falsos maestros o los apóstatas y aquí en este preámbulo antes del inicio del capítulo número 2 en su contexto está tratando también el mismo apóstol Pedro de exponer de darles a entender aquí a los lectores de cuál es el propósito principal porque aquí encontramos el propósito del escrito de Pedro en este caso de alertarles también a los cristianos en este caso y Pedro dice por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros y considero justo mientras esté en este cuerpo estimularos recordándoos estas estas cosas dice los versículos siguientes el 14 y el 15 sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo también yo procuraré perdón con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis nuevamente usar este verbo recordar estas estas cosas tuve un poquitín apenas antes de entrar lo que Pedro hace una introducción con respecto a lo que es la palabra profética más segura aquella voz que ellos habían oído estando en el monte santo entonces se trata el tema de los falsos maestros y todo está junto así que lo que Pedro también está haciendo es recordando enseñando aquí a los cristianos a que no olviden lo que ya habían aprendido dice yo estoy dispuesto a recordaros las cosas aunque ya las sabéis y aunque algunos las hayan olvidado y Pedro la está hablando con bastante claridad en el libro de los hechos de los apóstoles aquí Lucas registra algo también que acompaña lo que venimos diciendo y el mismo apóstol Pablo en su despedida en Mileto donde por tres años les había enseñado todo el consejo de Dios a los cristianos de Éfeso dice en el libro de hechos de los apóstoles en el capítulo número 20 hechos capítulo número 20 versículo número 28 al 31 tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios la cual él compró con su propia sangre sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras tras ello por tanto estar como dice estar alerta es un mandato recordando o sea estar alerta estar despierto pero con un fin y un propósito recordando y que es lo que tenían que recordar es el versículo número 31 que por tres años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas el apóstol Pablo está aquí dirigiéndose a los cristianos de Éfeso y dice mira sobre todo lo que acontece y precedentemente también nos habla de los lobos de rapaces feroces que se levantaron entre ellos algunos y que no perdonarían al rebaño y que arrastrarían a otros a la perdición dice tenéis que recordar una cosa que por tres años de noche y de día y aún con lágrimas yo no he cesado de enseñar todo el consejo de Dios y la clave y el punto principal si nosotros tuviéramos que analizar aquí el contexto de estos versículos están en el versículo número 31 y precisamente nuevamente nos encontramos con este verbo estar alerta recordando no puede estar despierto y no recordar o sea la función de estar alerta y el cometido es que estemos recordando estemos visualizando hacia lo que hemos aprendido con anterioridad dejando un vistazo hacia atrás que es lo que Dios nos ha enseñado con respecto a ello eso es lo que está tratando aquí de enseñarnos el mismo apóstol Pablo así que Judas no tuvo más que seguir recordando 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 que las doctrinas apostólicas de los fundamentos bíblicos dijimos que en el libro de los hechos un poco más atrás en el capítulo número 2 versículo número 40 42 hablándonos de este primer sermón de Pedro y el recibimiento del mismo Jesucristo a través de la predicación se convierte en judiosa a Cristo y nosotros vemos que dicen el versículo número 40 y con muchas otras palabras que criticaba solenemente y les exhortaba diciéndose salvo de esta perversa generación entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y se dedicaban continuamente a que a las enseñanzas de los apóstoles las doctrinas de los apóstoles entre otras cosas la comunión del partimiento del pan y alá y ahora a la oración y nosotros vemos que esto es algo donde tú y yo tenemos un llamado a recordar las doctrinas bíblicas es una alerta a recordar todo el consejo de Dios y frente a esta amenaza de estos falsos maestros en los cuales se encontraba cristiano en el siglo primero el remedio el antídoto la solución estar en un recordar lo que ya se les había enseñado que tenía que ver con una base que era el fundamento apostólico no había que moverse del sitio simplemente había que recordar lo que muy posiblemente también nosotros tenemos la tendencia de de olvidar entonces el Espíritu Santo aquí nos está enseñando y recordando en la escritura o por la escritura no solamente lo que aconteció sino también lo que está aconteciendo en nuestros días o sea es algo que aconteció sin lugar a duda pero también es algo que está aconteciendo en nuestros días mira como dice Pablo a Timoteo en su primera carta capítulo 4 versículo número 1 pero el Espíritu dice claramente sin ningún atisbo de duda sin titubeo es el Espíritu Santo quien habla y dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia por tanto el recordatorio aquí profético de los apóstoles lo que Judas está haciendo tener en mente a sus lectores si tú y yo miramos y analizamos en este caso este versículo que hemos leído es un texto profético el Espíritu dice claramente que en los postreros que en los últimos días donde tú y yo nos encontramos estamos viendo el cumplimiento de tales albertentes o sea sigue habiendo nuestros días falsos maestros apóstatas engañadores burradores aduladores que simplemente tratan de enseñar a otros lo que otros quieren escuchar pero claro porque quieren sacar o lucrarse un beneficio para ellos mismos ese es el fin principal del apóstol sacar rendimiento para sí por eso no importa que quieres escuchar esto pues esto es lo que yo te doy tú me das a cambio un beneficio para mí esto está tratando aquí Judas de manera generalizada en la carta como uno de los perfiles aquí de los de los apóstoles vemos los versículos 18 los versículos número 19 que se puede resumir de una manera muy simple de lo que ya hemos visto pero lo que nos está diciendo es que tales enseñanzas apuntaban a los últimos tiempos en cuanto a la condición de los falsos maestros de lo que lo hemos visto pero sacamos cuatro puntos y uno de ellos tenía que ver que dice que habrá burladores en los versículos 18 y 19 dice quienes os decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías y que estos son los que causan divisiones individuos mundanos que no tienen el espíritu es decir el versículo número 17 llama la atención Judas a una alerta a un recordatorio de la enseñanza de los apóstoles del señor jesucristo aquellos que ellos debían de tener como base doctrinal recordar lo que se les había dicho por medio de los apóstoles para qué para poder ver los versículos 18 y 19 quienes os decían este plural tiene que ver con los apóstoles quienes os decían y qué es lo que decían los apóstoles dice el versículo número 18 en los últimos tiempos habrá burladores esto lo comenta Pedro y qué es lo que más dice bueno habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías estos son los que causan divisiones individuos mundanos que no tienen el espíritu así que habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías punto número uno punto número dos tales apóstatas causarán divisiones dentro de la iglesia punto número tres son individuos mundanos y punto número cuatro dice que no tienen el espíritu bueno cuatro características más cuatro características más que nosotros podemos ver en los versículos 18 y 19 como consecuencia de quién es nuevamente estos falsos maestros esta es una verdad descriptiva que Judas está dando aquí recordando nuevamente a sus lectores y es lo que Judas llama la atención aquí en esta carta a tener ellos en cuenta y a no olvidar estas características y de manera bíblica digamos incuestionable nosotros podemos ver que la propia carta no deja de avalar de manera escritural lo que hemos comentado en estos cuatro puntos en un paralelo en un paralelismo a través de lo que la misma biblia nos dice hoy tenemos el conjunto de todos los libros y podemos ver esta gran verdad cómo se compara y cómo se acredita o avala con la propia escritura cuando dice que no tienen el espíritu si tú lees en romanos capítulo número 8 versículo número 9 el mismo apóstol Pablo escribiendo a los cristianos en roma dice que el que no tiene el espíritu de cristo no es de quién no es de él bueno que no tienen el espíritu en este punto está aquí apuntalando esta doctrina verdad sobre las personas que no tienen a cristo no son de él pero tales personas dice que son individuos mundanos aquí esa referencia sobre tales apóstatas sobre lo que nos enseña que habrá burladores irán tras sus propias pasiones e impías dice la segunda carta de Pedro en el versículo número 1 dice amados esta es ya la segunda carta que os escribo en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento para que recordéis nuevamente dice las palabras dichas de antemano por los santos profetas antiguo testamento y el mandamiento del señor y salvador declarado por vuestros apóstoles nuevo testamento ante todo sabed esto que en los últimos días vendrán que burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones un texto más de lo mucho que vimos el otro día la primera carta de Juan capítulo 2 versículo número 18 el mismo apóstol Juan dice hijitos esta es la última hora y así como oísteis que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos ese plural tiene que ver con los falsos maestros o apóstatas por eso sabemos que es la última hora y esa es una gran verdad de modo que ahora ya en el versículo número 20 donde entramos vuelve Judas a contrastar y esto a mi personalmente me gusta mucho nuevamente dice ahora pero vosotros date cuenta como habla de los apóstatas y sus características y el perfil de dichos falsos maestros cuando se dirige a la iglesia ese pero vosotros amados eso es una gran separación y un gran contraste y nuevamente como nos pasó con el versículo 16 y el inicio del 17 nos ha pasado lo mismo con los versículos 18 y 19 y el inicio del 20 pero vosotros amados es la misma expresión e iniciativa cuando se dirige aquí a la iglesia pero vosotros amados y ahora dice edificándoos en vuestra santísima fe orando en el espíritu santo este es un texto bastante importante y no es para pasarlo por alto nada más o simplemente tomamos lectura al otro día pero quedé ahí un poco con ganas de poderlo extender y no pudimos por el tiempo porque como siempre el tiempo es nuestro enemigo en este caso se va rápido pero vamos a tomar el resto que nos queda de esta clase para poner el versículo número 20 con más intensidad de modo que podamos sacar más provecho y más sabiduría a este pasaje o a este versículo que tiene grandes verdades que nos ayuda a entender qué es lo que está tratando aquí Judas a través de este texto inspirado sin lugar a duda por el mismo Espíritu Santo pero vosotros amados edificándoos en vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo una de las cosas importantes que tenemos que ver en base a lo que nos está hablando de ser edificados los cristianos la santísima fe en la que hemos recibido la fe que una vez fue dada a los santos como enseña el versículo número 3 de la carta de Judas una de las cosas importantes que entendemos los verdaderos cristianos es que tenemos un fundamento firme y sólido algo estable seguro es la persona de Jesucristo un fundamento inigualable cuando Pablo escribe a los Corintios ese es un pasaje que creo que es importante recordar lo que estamos exponiendo en su primera carta en el capítulo número 3 en el versículo número 11 dice pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto el cual es Jesucristo bueno nosotros tenemos ese fundamento ya en la persona de Jesucristo pero también nosotros como cristianos como iglesia tenemos una piedra angular o la piedra angular quien es Cristo mismo también mira como dice Efesios capítulo 2 versículo número 20 dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular la base el sostén de todo el fundamento bíblico de los apóstoles está en Jesucristo quien es la piedra angular él es el fundamento eso es lo que tú y yo tenemos el fundamento la piedra angular la persona de Jesucristo mismo y esto es importante bueno en vista de lo que vamos a exponer y nos está enseñando el versículo número 20 es sumamente relevante porque mira como sigue diciéndonos aquí la palabra de Dios tocante a estas grandes verdades de la fe cristiana que han sido dadas a los santos a través de los profetas haciendo referencia como hemos antes comentado y leído antiguo testamento y apóstoles en el nuevo testamento pero para que es bueno aquí está tratando Judas con una edificación para ser edificado para crecimiento pero de quien del cuerpo de Cristo nuevamente no hemos buscado que coincida pero lo que estamos tratando los domingos y este es un texto que Judas está aquí exponiendo que nos habla de una edificación una santificación nos está también enseñando de un crecimiento a través del cuerpo doctrinal del nuevo testamento e inclusive de todas las escrituras me gusta mucho como Lucas registra en el libro de los hechos en el capítulo número 20 en el versículo número 32 dice ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que es poderosa nota como dice el texto ¿para qué? para edificaros y daros la herencia entre los santificados que especial es este texto es un texto que continúa el pasaje que antes leímos del versículo número 28 al versículo número 30 y ahora leímos después el 31 y estamos en el 32 ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia nota como nos va a enseñar como vamos a crecer y a ser edificados en la santísima ese crecimiento esa madurez ese desarrollo espiritual como cuerpo de Cristo que es poderosa para edificaros y para daros la herencia entre los santificados el versículo número 20 este edificándos si tú notas es tan imperativo o sea es curioso ver que este tipo de edificación no es opcionado es algo de lo que da por hecho que tú y yo debemos de estar haciendo por tanto no es algo que podamos ni siquiera parar por un momento y ver si nos conviene si no nos conviene si me agrada no me agrada me gusta es el momento no es el momento no es un mandamiento y aquí la idea es de un crecimiento firme y sólido tocante a lo que es el conjunto de la sana doctrina eso hace referencia a esa fe y por qué porque es lo que estamos viendo en su contexto mira si es fácil desviarse y aislar la fe solamente a modo de salvación lo es pero no es todo lo que nos está enseñando Judas nos está enseñando un cuerpo doctrinal para tener con qué luchar contra los falsos maestros ese es el conjunto de doctrinas bíblicas esa es la sana doctrina y solamente aquel hombre que crece que es maduro que va siendo cada vez más como Cristo es aquel que está despierto que distierne que puede combatir contra tales falsas enseñanzas ayer tuvimos otro programa en directo en radio que quedó grabado digo para los que estáis un poco al menos siguiendo lo de la la guerra espiritual y estuvimos nuevamente tratando contra esas falsedades esta guerra que existe esta guerra espiritual que está entre nosotros de manera permanente y continua así que esa fe no es solamente la fe salvífica es un conjunto de un cuerpo doctrinal cómo defendernos precisamente es a través de esa espada que es la palabra de Dios pero es un conjunto de doctrinas lo que nos está enseñando aquí esa es la idea de lo que nos está presentando aquí Judas en cuanto a un crecimiento firme y sólido a la sana doctrina pero a modo práctico hace referencia a dos cosas principales una tiene que ver con lo que es estudiar la palabra esa es la edificación de lo que trata aquí Judas y la otra tiene que ver con la aplicación de la misma es lo que dijimos al principio aprender a aplicar la palabra pero analizando un poco esta palabra que es importante porque no significa lo mismo de las múltiples veces que aparecen en el Nuevo Testamento aquí edificándoos esta palabra en el griego es una palabra compuesta de la palabra epi en griego que es sobre o encima de pero luego tiene de oicodomeo que es lo que es construir o edificar sin lugar a dudas es una palabra que al mismo castellano también compuesta se define muy bien es edificar o sobre edificar es poner algo encima de hemos dicho que Jesucristo sobre el fundamento firme y sólido y único que ya está puesto en nuestras propias vidas él es la roca eterna él es la roca viva él es la piedra angular ¿verdad? esa es la base principal pero ahora nos está enseñando también de edificar sobre y es la iglesia somos tú y yo por eso es que Dios dio a la iglesia apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros pero para qué para que la iglesia escuche por medio del ministerio de la palabra de Dios todo tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios y cuando la iglesia escucha las enseñanzas de la palabra de Dios por dichos dones ministerios que Dios ha dado como le ha plafido dentro de la iglesia la iglesia sea edificada o sea la iglesia escucha la palabra de Dios esto tiene que ver con el primer punto estudia la palabra de Dios pero la iglesia solamente es edificada cuando aprende a aplicar la palabra de Dios o sea no porque nosotros y esto es lo que dijimos con anterioridad escuchemos la palabra de Dios o estemos escuchando la enseñanza de Dios o la propia Biblia directamente si tú y yo no la obedecemos no la aplicamos no hay crecimiento por eso no es de asombrar que hay personas que llevan años escuchando inclusive enseñando la palabra de Dios y son enanos espirituales no crecen no es de sorprendernos Judas no se está gritando sobre ello así que este es un punto muy relevante con el cual está tratando con la iglesia por eso es que dice edificandos pero edificandos sobre que en vuestra santísima nota que no es una fe que te ha salvado solamente en un cuerpo doctrinal afectando la enseñanza y aplicándola afectándola y aplicándola afectándola y aplicándola es como se madura como se crece si uno estudia y estudia esto hay gente que le gustan de por sí hay ateos o mejor dicho teólogos que se consideran ateos sabemos que no existe pero que niegan la existencia de Dios o bien enseña de Dios pero no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador yo siempre he puesto el testimonio hace muchos años que estuve por tiempo por meses debatiendo con un teólogo católico teníamos una relación buena en cuanto a debatir de la Biblia pero un día siempre recuerdo bueno se va a saber de ello hace años pero cuando empecé a hablarle del milagro de lo que Dios había hecho en su vida era un sacerdote teólogo de Murcia cuando empecé a preguntarle que es lo que ocurrió realmente en tu vida porque podemos debatir mucho de la palabra eso también me gusta y sobre todo un hombre muy conocido de la palabra de Dios entonces bueno creamos ahí una amistad en cuanto a la Biblia a las cosas de Dios pero yo cuando traté de presentarle la salvación de Jesucristo en su propia vida le dije un día comentándole porque no me comenta tu testimonio como tú fuiste salvo como fue el milagro de lo que ocurrió en tu vida y un hombre empezó a llorar fue mejor dicho un sacerdote católico teólogo seguía estudiando teología y empezó a llorar y empezó a reconocer y a recordar como él fue un hombre quebrantado pero sin afectar a Cristo con un dolor grande en su corazón por odio por resentimiento él se casó saliendo de supuestamente de ese salivato y su mujer le traicionó y entró en su casa y la esposa estaba con otro hombre así que él pudo hablar de teología de teología de enseñanza de Biblia por largo tiempo estuvimos debatiendo pero cuando se trató el tema de la salvación del milagro de lo que se sostenía su vida y ese conocimiento práctico en una vida en Jesucristo se derrumbó y eso es algo de lo que nosotros podemos decir por la gracia de Dios y eso no quita de que tengamos dificultades momentos pruebas y habrá de todo pero si a ti y a mí no sostiene algo es Jesucristo como fundamento sólido es esa gracia es esa piedra angular entonces lo que nos está enseñando aquí es edificando sobre esa santísima fe que una vez fue dada a los a los santos no para ser salvos o santos sino que ya fue dada a ellos por eso es edificar sobre o poner encima construir encima y Dios ha dado a la iglesia si nosotros nosotros leemos en el libro o en la carta de Efesios en el capítulo número 4 vemos los versículos número 11 y número 12 corroborando lo que estamos diciendo y él haciendo referencia aquí sin lugar a duda Dios trino dice y él dio a algunos el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros pero para qué cuál es el fin cometido hacia dónde nos apunta bueno dice a fin de capacitar a quienes dice a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo así que el conjunto doctrinal transmitido fielmente como la palabra de Dios nos lo enseña por el Espíritu Santo pero bajo ciertos ministerios no solamente el hecho de recibirlo como es nos acredita nos asegura un crecimiento una madurez cristiana no somos capacitado para crecer cuando aplicamos lo que Dios nos está enseñando a través de esta enseñanza de fe por eso es que dice el versículo número 12 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio pero para la edificación del cuerpo eso es cuando la iglesia crece no solamente cuando oye 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 y oye no sino cuando somos capacitados para ser edificados dice que es para capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo del cuerpo de Cristo algo muy parecido dice también cuando Pablo escribe a los colosenses después de filipenses colosenses capítulo 2 versículo número 6 y 7 colosenses capítulo 2 6 y 7 por tanto de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor así andad en él firmemente arraigados y edificados o edificados en él y confirmados en vuestra fe tal como fuisteis instruidos nuevamente la enseñanza rebosando de gratitud es un texto muy en paralelo a lo que antes hemos comentado o canta lo que Pablo escribe a los Efesios entonces lo que nos está enseñando es que aun cuando nosotros estamos escuchando y aun cuando se pudiera ejercer bien el ministerio de maestro pastor de la enseñanza correcta y bíblica eso no acredita de que tú crezcas como miembro del cuerpo de Cristo la responsabilidad cuando tú estás oyendo la sana doctrina el evangelio la escritura la predicación te conlleva una responsabilidad y precisamente es desear es comer es aplicar es practicar lo que se está enseñando capacitándote para la obra del ministerio para que para que sea una iglesia y tú formes parte de ella por tanto como cristiano y crezcas sea edificado entonces aun cuando pudiera haber una buena comida y un buen alimento si tú no lo comes si no hay un deseo por lo puro por lo santo por aquello que realmente tú deseas y yo deseo no vamos a crecer creo que si hay un texto ayer hablaba un poco con Seba de este pasaje que me comentaba y es un texto que la verdad muy rico tocante a esto es la primera carta de Pedro en el capítulo número 2 en el versículo número 2 pero a mí me gustaría leerlo como dice la nueva traducción viviente analizar un poco una palabra nada más mire lo que nos está enseñando aquí el mismo apóstol Pedro dice como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación y luego y luego dice pidan a gritos ese alimento nutritivo aquí no nos está hablando de una leche física aquí nos está hablando de una leche pura de un alimento puro pero me gusta mucho como lo dice la traducción viviente porque en verdad es lo que está apuntando el texto digamos que si tuviéramos que hacer una exégesis de este mismo versículo nosotros tenemos que concluir o interpretar en cuanto a la interpretación para poderlo aplicar nos está hablando específicamente de esto la comparativa es un bebé cuando nace para crecer cuando tiene hambre desea con un gran deseo o sea grita ese deseo provoca un grito único y exclusivo no hay dos gritos iguales en ningún niño pero es un grito intenso que es lo que vamos a ver en esta palabra ahora es un grito intenso con el fin de obtener ese alimento puro pero mira como dice es un alimento puro para que crezcan a una experiencia a una realidad a un crecimiento plena dice que esta es una experiencia plena de la salvación es crecer en Cristo pero pidan a gritos dice pidan a gritos ese alimento nutritivo la pregunta haciendo aquí un paréntesis esto está en ti en mí nosotros estamos viviendo este deseo estamos gritando por este alimento estamos deseando tener esa experiencia nutritiva que nos permita crecer en Cristo o estamos en lo nuestro estamos escogiendo el alimento que es lo que tú y yo estamos viviendo bueno para eso es la palabra que vamos a estudiar un poco solamente que es la palabra deseado eso es una palabra peculiar porque está hablándonos precisamente de una palabra intensa no es un deseo normal y por ende vamos a ver que es una comparación con este deseo intenso que Jesucristo tenía en la última Pascua celebrándola con sus discípulos antes de que él padeciera tú lees en Lucas capítulo número 22 dice cuánto deseo he tenido intensamente antes de comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca o sea cuál es el deseo intenso pues una comparativa pero a esto está apuntando esta palabra como Jesús deseaba comer comer con sus discípulos es un deseo dice intenso profundo fíjate que es curioso es un deseo codicioso inclusive cómo estaba deseando intensamente ese momento ese tiempo comer con sus discípulos esa cena esa última Pascua con ellos antes de ser crucificado bueno precisamente es una palabra compuesta nuevamente que es epipoxeo que epi significa nuevamente este prefijo encima sobre pero epoxeo en el griego es anhelo intenso pero mire lo que dice ese está por encima de este anhelo normal ese está por encima de este deseo corriente es que el grito que tú y yo tengamos deseando comer ese alimento nutritivo nos lleva a tener una experiencia a plena salvación es que el resultado de ese deseo es que hayamos sido alimentados con un alimento nutritivo puro y santo que nos lleve a una experiencia a crecer en Cristo a ser maduros en Cristo de eso nos está hablando aquí esta palabra por eso es una palabra importante viene de poner el corazón sobre cuando trata con el versículo 15 de Lucas 22 intensamente he deseado no es un deseo normal intensamente he deseado sumía en el griego se pone por encima inclusive del corazón nuevamente es el prefijo en griego sobre encima sumía viene de ese deseo de ese deseo ardiente intenso por encima inclusive ese deseo está por encima o sobre el corazón sobre nuestros propios anhelos es un deseo intenso sobrenatural es decir sale de lo común de lo que es corriente en definitiva es un deseo con pasión es desear con pasión desear con pasión entonces nos damos cuenta que no es cualquier cosa no es cualquier gripe no es cualquier deseo no es un alimento puro que nos hace crecer era una experiencia plena de lo que ha ocurrido en nosotros cuando es una experiencia plena de la salvación y ese crecimiento siempre hemos de entenderlo a lo que realmente está haciendo aquí énfasis y es la santificación algunos se confunden cuando se lee en la reina valera del 60 cuando dice desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca y para salvación si es que en verdad y existe como una condición un sí condicional si es que en verdad habéis sido salvo o para ser salvo no aquí nos está hablando de la santificación del proceso de la santificación ya hemos sido salvos sino como vamos a desear el alimento puro lo que nos está hablando es del crecimiento como vamos a seguir siendo salvos eso es importante y el segundo punto para concluir el versículo número 20 dice orando en el espíritu santo hemos visto esta primera parte pero vosotros amados edificándoos en vuestra santísima fe pero dice que es orando en el espíritu santo aquí nos enseña de orar por lo que tiene que ver con la voluntad de Dios orar en sintonía con lo que Dios nos enseña en su palabra estar en consonancia con la voluntad de Dios revelada en las escrituras es decir las escrituras la estudiamos la conocemos descubrimos interpretamos lo que Dios quiere y ahora oramos a Dios por lo que Él nos ha revelado a nosotros y entonces orando en el espíritu todo tiene que ver con el crecimiento no se des o sea no se están separando despegando desvinculando de lo que tiene que ver con la edificación de la santísima fe del crecimiento nuestro como cristiano sino orar en sintonía con lo que es la voluntad y con lo que es el deseo del Espíritu Santo para con nosotros nosotros debemos de reconocer que como cristiano no siempre oramos como debemos de orar e inclusive no siempre sabemos cómo orar ni tampoco sabemos orar lo que nos conviene eso es lo que vamos a leer en Romanos capítulo número 8 pero mira aquí orar en el Espíritu Santo es tener el favor ese auxilio del Espíritu Santo que nos ayuda a saber cómo orar e intercede por nosotros con gemidos indecibles para que nuestras oraciones sean perfectas delante del Padre dice en Romanos capítulo número 8 versículo 26 27 y el apóstol Pablo dice de la misma y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu porque él intercede ¿por quiénes? por los santos pero mira lo que dice conforme a la voluntad de Dios esto es lo que estamos diciendo orar bajo la influencia del Espíritu Santo nuestras oraciones entonces están en consonancia con la voluntad del Padre oramos entendidos y sumisos descansando en su sabiduría y buscando su voluntad confiando en su poder nosotros somos débiles e inclusive mira lo que nos está enseñando ni siquiera sabemos a veces ¿quién de nosotros como cristianos no nos ponemos delante de Dios y a veces guardamos silencio porque deseamos escuchar simplemente pero a veces hay tantas cosas en nosotros que no sabemos cómo dirigirlas a Dios otra de las veces ni siquiera sabemos lo que hay realmente en nosotros no tenemos una correcta interpretación es otra de las veces no conocemos esa voluntad de Dios para con nosotros no se nos ha sido revelado por la palabra personalmente a nosotros y queremos orar y oramos pero aquí demanda una oración en el espíritu sensible con rendimiento con sumisión a Dios con ese deseo no se ha separado con ese grito es importante con un gran anhelo por estar en sintonía con lo que Dios nos enseña en su palabra y por último leemos la primera carta de Juan capítulo número 5 versículos 14 y 15 y esta es la confianza que tenemos delante de él que si pedimos cualquier cosa pero conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pedimos sabemos que tenemos las peticiones que leemos o que leemos hecho nota lo que dice nuevamente el versículo número 14 y esta es la confianza que tenemos delante de él que si pedimos cualquier cosa pero dice que es conforme a su voluntad él nos oye lo cual significa que él no siempre está oyendo tus oraciones y mis oraciones es así tan sencillo no porque dios no esté oyendo porque no sepa porque no no esté atento no él no está oyendo en el sentido en que él no te va a dar o me va a dar aquello que no está de acuerdo a su voluntad así que nosotros para poder orar a dios y pedir lo que nos conviene en el contexto de lo que venimos diciendo debemos de saber lo que dice la palabra cuando dios nos revela su voluntad a través de las escrituras nosotros oramos a dios y entonces sabemos y estamos convencidos de que él nos va a conceder lo que le hemos pedido pero por qué porque hemos descubierto el carácter de dios en medio de la oración entonces podemos pedirle saber que sin ninguna duda dios lo va pero tú y yo no siempre estamos en ese estado y eso es una realidad entonces demanda rendimiento sumisión humildad reconocimiento deseo un grito fuera de lo común para poder crecer en esa experiencia y dirigirnos a dios en una manera correcta y bíblica conociendo su voluntad eso es lo que está tratando el versículo número 20 pero vosotros amados edificándose en vuestra santísima fe conjunto doctrinal llorando en el espíritu santo amén señor ayúdanos tú padre te damos las gracias por por lo que tu palabra nos enseña por lo que estamos estudiando en esta carta de judas y por lo que tú estás demandando ahora de nosotros de tu iglesia señor danos tú ese deseo fuera de lo común ese grito ese anhelo compasión para pedirte que tú nos alimente con un alimento puro para que tú nos dé de comer de tu carácter de lo que tú eres y sea suficiente para transformarnos y ser más como Cristo y dejar de estar en un estado de estancamiento de crecimiento de no estar desarrollándonos como tu demanda en nuestra vida que debemos de estar edificándonos siendo edificados como miembros del cuerpo de Cristo santificados con crecimiento con desarrollo espiritual oh Dios alumbra tú los ojos de nuestro entendimiento danos tú comprensión espiritual de lo que realmente tú tienes para con nosotros a nuestros días en nuestro tiempo danos tú esa pasión por ti Cristo ese poder descubrir lo que realmente tú tienes para con nosotros lo que tú nos enseñas en tu palabra y dirigirnos a ti en una manera donde vamos con confianza sabiendo que lo que realmente te pedimos si es conforme a tu carácter conforme a lo que tú nos has escrito tú lo vas a hacer Dios tú nos lo va a dar pero tú nos enseña cómo es que tenemos que estar viviendo que estar deseando cómo tenemos que morir a nosotros mismos cómo tenemos que crecer y dejar de ser niños Señor gracias por lo que tú eres y por quien eres gracias por tu iglesia Cristo danos las fuerzas y el poder de tu Espíritu Santo para poder salir de ese estado mediocre que a veces estamos en nuestras vidas espirituales en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video